Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores. Qué bonito es saber que nuestro Dios nos regala otro día más para poder disfrutarlo al máximo. Ya estamos a jueves, así que a levantarse y alistarse para iniciar con todas nuestras actividades. Así que les deseo un excelente día. Como cada mañana, les saluda su amiga Linda. En nuestro Rincón de Saluditos, feliz cumpleaños para mi amiguito Jordi Charet Leiva Jiménez de Tabasco, México. Que hoy está cumpliendo 7 años. Y agradecemos a Papá Dios por todas las bendiciones que hasta el día de hoy le ha brindado. De parte de su mamá y papá, Lidia e Israel, así como su hermanito Jair. Bendiciones familia. Para hoy 4 de agosto, el versículo dice así. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10 y 11. Y la historia se titula, Cuando los ángeles cantaron. En los campos, donde David había pastoreado a las ovejas siglos antes, los pastores trabajaban por turnos, vigilando a sus rebaños. Y pasaban las horas hablando y orando sobre el Salvador prometido. De pronto, las oraciones y la conversación se detuvieron en seco. Delante de sus ojos, sorprendidos, había un ángel brillando con todo el esplendor del cielo. El fulgor de la luz y lo repentino de su aparición hicieron que los pastores temblaran de miedo. El ángel los calmó con sus primeras palabras, no teman, no debían tener miedo, porque habían venido a traerles la noticia más maravillosa. El Salvador había nacido. Los pastores, como muchos en aquel tiempo en Israel, creían que el rey que llegaría les traería grandeza nacional. No obstante, debían estar preparados para recibirlo como un humilde rey en vez de lo anterior. Esto les será por señal, dijo el ángel. No encontrarían al bebé Jesús cubierto de seda como señal de realeza, ni tampoco sería colocado en alguna cuna forrada de raso con sirvientes que los asistieran. Nació en el lugar más bajo posible, en un pesebre, con animales del establo por todas partes, y su cuna estaba forrada con paja. Como todos los bebés judíos, sería lavado en agua y frotado con sal. Luego lo acostarían en forma diagonal sobre un trozo cuadrado de tela, con las esquinas dobladas por encima y envuelto suavemente con tiras de tela para sostenerlas en su lugar. El mensajero celestial había calmado sus temores, les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración por su débilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego, el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Al desaparecer los ángeles, la luz se disipó y las tinieblas volvieron a invadir las colinas de Belén. Pero en la memoria de los pastores quedó el cuadro más resplandeciente que hayan contemplado los ojos humanos. ¡Wow! Pero qué relato más hermoso la de nuestro buen amigo Jesús. Y qué privilegio la de aquellos pastores, ¿verdad? Pronto llegarían a conocer al bebé Jesús. Así que no faltes mañana para seguir escuchando esta gran aventura aquí en tu matutina de menores. ¡Hasta luego! Esta fue una presentación de Canine Seven Day Apprentice Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!